¿Cómo están? Para la receta de hoy vamos a preparar un rico caldito de res o cocido, como a ustedes les gusten llamar. Para esto aquí tengo los ingredientes, el cual van a estar durante mi video. Por favor, acompáñame a prepararlo. Aquí tengo la olla ya calentándose el agua para agregar la carne. Vamos a agregar la carne, ya la trocí, ya la corté. Este es chamorro, o no sé cómo le llamen ustedes. Lo van a agregar así al agua ya caliente o hirvida. Porque recuerden que esto tarda para cocinarse. Voy a agregar un pedazo de cebolla, tres dientes de ajo. Les voy a hacer una cortadita nada más para que suelten su jugo. Y así los vamos a agregar. Voy a agregar un poquito de sal. Tapamos y dejamos que hierva hasta que suelte la espumita. Mientras tanto voy a cortar unas verduras. Aquí tengo mis verduras que voy a utilizar. Solamente las voy a picar. Aquí tengo ya mis verduras ya cortaditas. Son las tres zanahorias, cuatro papas y las tres cebollitas. Recuerden agregar la verdura que mejor les guste a ustedes o las que tengan. La voy a reservar aquí por un momento. Voy a colocar aquí. De igual manera voy a estar cortando la cebolla. Así de esta manera como miran. Le vamos a retirar. Esta parte de aquí y la pielecita, esta que está por arriba, se la retiran. Ya corté la cebolla. Ahora vamos a retirarle toda esta espumita que le sale a la carne. La vamos a retirar. Así de esta manera. Vamos a tapar la olla y dejamos que se cocine la carne hasta que se ablande un poquito más. Mientras tanto voy a estar cortando un poco de cebolla. Así en cuadritos pequeños. También voy a estar cortando un chile serrano y un hojalapeño. Así de esta manera con cuidado no se vayan a cortar. Van a picar un chile así en cuadritos pequeños. Así como miran aquí. Ya tengo esto listo, mis ingredientes. Vamos a checar la carne a ver si ya está como yo la quiero. Que esté más blandita. Con cuidado no se me vayan a quemar. Esta carne ya está lista. Así que vamos a agregar las verduras. Vamos a agregar los tres elotes cortados. Estos son elotes muy tiernitos. Agrego la cebolla. Las zanahorias. La papa. Tapamos y dejamos que hierva hasta que se cocinen las verduras. Mientras tanto vamos a checar como las verduras ya están cocinadas. Ahora lo que voy a agregar es el repollo. Un pedazo de repollo solamente. Es un poquito de repollo. Cilantro. Tapamos y dejamos cocinar por unos tres minutos. Aquí tengo mientras el arroz ya se está cocinando. Aquí tengo chile chipotle que le iba a agregar a mi caldo. Pero como hay un bebé lo voy a omitir. Aquí ya está listo el caldo. Listo para servirlo. El arroz también ya está listo. Así que ya le retiré la tapa y le voy a hacer estos cortes así para que salga el vapor y no se siga cocinando. Ya le apagué. Ahora lo voy a servir aquí en este moldecito un poquito para acompañar mi caldo. Servimos al gusto. Miren nomás. Si supieran que delicioso quedó este caldito. El aroma que tiene es riquísimo. Así que se sirven a su gusto. Aquí está ya mi platillo servido. Vamos a agregar cebollita. Chile picadito. Recuerden que estos son ingredientes a mi gusto. Ustedes pueden agregar lo que mejor les guste. También voy a agregar limón. Es muy importante agregar limón. Y el arroz. Arroz voy a agregar así. De poca cantidad. Si ustedes quieren lo pueden agregar todo el arroz. Ahí en el plato. Y ahora sí. Llegó la hora de comer. Vamos a probar esto. Vamos a ver qué tal nos quedó. Nuestro caldito cocido como le digan. Y esto quedó delicioso. Se los recomiendo mucho. Espero lo preparen. Bendiciones y cuídense mucho por favor.